Una muy buena presentación de Jorge Porciniti para que podamos conocer cómo hacer mejor uso de la página web de Agrometeorología y de la app que se ha generado para favorecer el acceso a los datos climáticos. Y bueno, ahora llegamos a la segunda charla, que es la que va a brindar el doctor Juan Leónidas Minetti. Realmente es un gran gusto poder presentar a quien considero un hijo de electo de esta casa. Efectivamente, el doctor Minetti, en su educación, obtuvo el título de pronosticador técnico en Agrometeorología y técnico en Hidrometeorología en 1975, y posteriormente el licenciado en Ciencias Meteorológicas de la Universidad de Buenos Aires. Todo esto lo hizo mientras desarrollaba sus actividades acá en la Estación Experimental Agrícola de Tucumán, ahora Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombes. Posteriormente, digamos, en la Estación Experimental Agrícola estuvo entre 1971 y 1983. En 1983 se aleja de la estación para ir al CONICET, a la provincia de San Juan, a lo que era entonces el Centro de Investigación Regional de San Juan, ahora es el CRISIN. Y, estando allí, ya concluye su doctorado en Ciencias Meteorológicas, también en la UBA, en 1991. En ese momento emprende el regreso a Tucumán para trabajar en la Universidad Nacional de Tucumán, a donde accede al cargo de profesor titular en 1993. Como dije, un hijo de electo que vuelve a la casa, como lo hizo en muchas oportunidades anteriores, pero ahora para referirse a un tema que, como dije al inicio, causa una grave preocupación entre todos los actores vinculados a los sectores agroindustriales de Tucumán, que es el tema de la sequía. Por eso hemos elegido, para esta oportunidad, que se refiera a lo que es la sequía pasado, presente y futuro. Así que, doctor Minetti, un gran gusto de tenerlo de vuelta por acá. Bien, para referirme a este tema, quiero recordarle a la audiencia, Bueno, en primer lugar, agradecer la presentación del ingeniero, del doctor Plópez, a cargo de la dirección de la Estación Experimental, institución que la tengo siempre conmigo en mi mente. Y bueno, lamentablemente las cosas de la vida me llevaron por otro rumbo. Allí en San Juan, nuestra preocupación pasaba por cómo era el régimen de sequía que afectaba al centro de Chile, a la cordillera de los Andes Superior, en la zona central andina, que motivó y dio lugar a la generación de infraestructura para el riego, con varios diques, algunos de ellos de reciente terminación. Allí estuve dirigiendo un proyecto de clima y recursos hídricos en las zonas áridas y semiáridas de Latinoamérica, que generó posteriormente mi motivación por la temática de la sequía. Por cierto, la sequía es la adversidad meteorológica de mayor impacto en cualquier sociedad en el globo. De tal manera que cuando hablamos de sequía, yo cuando ingresé a la Estación Experimental, me topé con la primera sequía, fue entré en el 70 y en el 70 llovió solo 24 milímetros al mes de diciembre en nuestro pluviómetro acá en la Experimental. Y en el año 77, unos siete años posteriores, la mayor inundación en la llanura deprimida de Leal. De tal manera que, como decía Daniel, acá nos estamos topando con un problema de grandes extremos. Y esos grandes extremos requieren soluciones importantes desde el punto de vista social y político. Bien. Bien. De acuerdo al título que le pusimos a esta charla, Lo primero que es importante que la gente entienda que por cada fenómeno atmosférico, cualquiera sea su naturaleza, tiene pegado así una característica que hace al tiempo de duración del fenómeno y al espacio que abarca. Es decir, cada fenómeno atmosférico tiene un sello espacio-temporal. Por supuesto que lo que nosotros conocemos, rápidamente podemos decir, bueno, hay fenómenos de muy pequeña variación en el tiempo y en el espacio. Después viene la onda anual de las variables, que dura 365 días, que es conocido por todos ustedes. Luego hay una oscilación importante de la zona tropical, que se llama la Quasi-Vienal Oscillation, una oscilación de dos años. Hay oscilaciones del ENSO, el Niño Soder Oscillation, de la cual vamos a hacer alguna referencia acá. Es un fenómeno que dura entre 3 y 7 años. Por supuesto, cuando estamos hablando ya entre 3 y 7 años, estamos hablando en términos espaciales de sequías o excesos de agua en algunas regiones del planeta, que la vamos a ver, particularmente la de Argentina. Vamos a ver también oscilaciones del orden de 11 años, que es el ciclo de actividad solar, que hasta aquel entonces, cuando yo estudiaba meteorología, poca atención se prestaba al ciclo de manchas solares. Esto después de la primera conferencia mundial de clima, fue una motivación de los meteorólogos de incluirla entre la problemática climática. Posteriormente, entre 16 y 26 años, hay una oscilación de clima muy importante, que es la que baña particularmente a todas las cuencas del Río de la Plata y todas las cuencas pedecerranas del noroeste argentino y de Bolivia, que se llama la oscilación subtropical, que dura entre 16 y 26 años. Luego está la PDO, que es una oscilación del orden de 50 años, que sería más o menos la oscilación lenta del ENSO, que dura 3 a 7 años. Luego hay otra oscilación del Atlántico Norte, que dura 70 años. La oscilación del Sol de 11 años tiene una modulación en el orden de 80 años y ya se nos va acabando el calendario de la variabilidad espacio-temporal, porque a partir de allí ya dejamos de hablar de la climatología y pasamos a hablar, si queremos saber qué es lo que pasó en el pasado, empezamos a conversar sobre la paleoclimatología. Ya entramos a averiguar el clima, no por medios convencionales y medios por medios medidos, como lo ha mostrado acá recientemente por Sinito, sino que a partir de los 130 años, más o menos, se acabaron las series históricas medidas y entramos en el desarrollo de la paleoclimatología. Bien, así como la meteorología trata los fenómenos instantáneos, como si fuera una radiografía instantánea de la condición, medimos la temperatura, la lluvia o cualquier variable en forma instantánea, de eso se ocupa la meteorología. Mientras que cuando hablamos de la climatología ya no hablamos de las variables, de la lluvia, no hablamos de la temperatura, hablamos de la lluvia media, la temperatura media, y entonces estamos hablando de parámetros, no hablamos de variables, sino de parámetros. Y estos parámetros son el promedio, la variabilidad, el sesgo de las distribuciones, todo eso, estamos hablando de condiciones estadísticas. Entonces entramos de lleno al campo de la climatología. Por supuesto que cuando hablamos del cambio climático, el cambio climático está refiriéndose al cambio de los promedios, de los promedios de la desvió estándar, o de los sesgos de las distribuciones. Y entonces aquí es cuando empiezan las complicaciones. Por cierto que hay tres formas típicas del cambio climático. Esto en su famosa obra Climatic Change de la Organización Meteorológica Mundial, se juntaron los climatólogos a definir la terminología que se iba a utilizar para referirse a estos fenómenos. Por cierto, el cambio climático puede tener tres formas de presentación. Una, o las variables se mueven lentamente de un estado a otro, ya sea creciente o decreciente a través de los años, o el cambio es abrupto, en ese caso se llama Climate Change, es decir, salto climático. El salto climático puede ser creciente o decreciente. Y después está la fluctuación climática que puede tener un máximo y dos mínimos a través de 100 años o más, o también dos máximos y un mil. Estas tres formas de variaciones climáticas engloban a la definición generalista del cambio climático. Bien, entonces, nos queda claro que cuáles son, cuando hablamos de del cambio, este es lo que estoy señalando acá, el salto climático. El salto climático es la peor forma de variación del cambio climático. ¿Por qué? Porque cuando ocurre, nosotros somos jugadores del partido acá. Digamos, nosotros nos cuesta entender qué está pasando porque el cambio es violento. Y entonces no permite a la sociedad tomar acciones políticas rápidas para mitigar o adaptar a una situación. y nosotros podemos encontrarlas en las series climáticas cuando ha pasado una cantidad muy grande de años. Nos referimos nosotros, por ejemplo, al salto climático que ocurrió en la década del 50-60. El salto climático del 50-60 fue descubierto 30 años después que ocurrió. ¿Por qué 30 años? Porque 30 años es la cantidad mínima de datos que yo puedo establecer para comparar una condición promedio de 30 años ante el salto climático y 30 años posterior al salto climático. Ahora, cuando yo digo 30 años, esto también es un problema de orden climático. ¿Por qué? Porque para establecer un promedio en la zona árida se requiere por lo menos 60 años de datos. Y para decir, ha cambiado el clima en la zona árida, tenemos que decir, necesita 60 años antes del cambio, 60 años posterior, necesitamos datos de 120 años de edad. Para ese caso, vamos a recurrir a Forciniti, seguramente Forciniti nos va a decir, mire, no hay datos de 120 años para atrás. O si es cierto y lo hay, son contados con los dedos de la mano, la cantidad de estaciones meteorológicas que tiene 120 años de datos o más. Bien, gracias al laborioso trabajo del Instituto Emisoniano, que está en Estados Unidos, es que el Congreso de Estados Unidos pidió, encaró al Instituto Emisoniano la tarea de concentrar toda la información climatológica antigua de la Tierra hasta el año 1921. A partir de 1930 para adelante, este trabajo lo encaró el ENCAR o la NOA o las instituciones meteorológicas de Estados Unidos, que construyeron estadísticas decádicas hasta el día de hoy. Bien, gracias a esta base de datos, digamos, nosotros armamos nuestros archivos, tuvimos que consistir los datos para saber si los datos eran correctos o había problemas de cambios en los sistemas de medición. Yo acá llego a la estación experimental y me encuentro que lo que nosotros hicimos antes de Minetti era antes de Minetti era todo a mano, digamos, ahora es todo electrónico con estaciones automáticas. Entonces, pero ese cambio genera problemas en el tratamiento estadístico y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta por la posible fuente de errores que esto conlleva. Bien, un estudio importante que estuvimos desarrollando desarrollando a partir de esta información del Instituto Emisoniano es primero consistir y tener una base de datos que por lo menos tuviera 130 años de datos. Por lo menos. Y a partir de allí empezamos a ver qué es lo que estaba pasando con la lluvia y las temperaturas en esos 130 años de datos. ¿Qué es lo que encontramos? En primer lugar, nos topamos con que las estaciones meteorológicas que tienen información longeva que está acá a mi izquierda de este gráfico, esta información longeva no todas tienen los 130 años de datos. Digo, es longeva porque algunas están orillándose a 1900 y otras penetran en el siglo XIX. Bien, nosotros generamos un índice térmico o un índice de lluvia. Acá, en este caso, están viendo el índice térmico porque vamos a hablar del cambio climático y para hablar del cambio climático generamos un índice térmico basado en todas estas localidades de las cuales excluimos Villa Hortusa, en Buenos Aires, excluimos la ciudad de Rosario, excluimos Córdoba porque esas estaciones están midiendo dentro de la zona urbana. Entonces, hay un efecto urbano industrial sobre las estaciones meteorológicas y alguien puede decir, bueno, esto que está observando Minetti no es el cambio climático, sino es la modificación de las ciudades introduciéndose en los datos de temperatura. Bueno, esto, ingeniosamente, en la Universidad del East Anglia en Inglaterra han generado filtros para evitar el problema urbano industrial en las estaciones meteorológicas y así nosotros podríamos haber generado otra cantidad de trabajo para filtrar el efecto urbano. De todos modos, lo que hemos calculado en este índice térmico que ustedes lo tienen frente así es que estamos calculando nosotros el porcentaje de localidades de estas 19 estaciones meteorológicas que han registrado temperaturas arriba de lo normal. Lo normal es el valor central referencial. Así como podemos hacer los valores de este índice térmico en término mensual, también lo podemos hacer en término anual. Esto que tiene acá ustedes está en término anual. Y esto es la tendencia de ese índice térmico que se nos fue lamentablemente a la nube en las últimas décadas. Esto que está acá de tal manera que las temperaturas en esta área que nosotros decíamos no, esto solamente se lo ve en Estados Unidos o en Europa también se lo ve acá. Estamos acá con las dos últimas décadas que son las décadas más calurosas de la historia medida para atrás. Entonces, aquí hay algo que tenemos que hacer porque si no estamos directos entrando a lo que un día me dijo un colega esto es el holocausto térmico. Y si es el holocausto térmico pensemos en nuestros hijos y en nuestros nietos y este es el problema que tenemos a pronto a resolver en cuanto terminemos los problemas de la pandemia vamos a tener que encarar a nivel global seriamente este problema. Fíjense desde el 2003 al presente en términos mensuales esto en términos anuales esto en términos mensuales el valor normal está acá donde yo estoy señalando con la flecha y esto es la estadística de estos valores mensuales y la estadística de estos valores mensuales están lejos del valor referencial o promedio que en términos anuales es este que está acá. Así que todos los valores que estamos midiendo están siendo influenciados por el calentamiento global. Serio problema porque si a mí me dicen mire cómo estuvo la temperatura y yo le digo mire sin consultar nada está arriba de lo normal y lo normal es esto que está acá es lo que se nos está yendo por a las nubes. Bien el otro problema uno es la temperatura el otro problema es la nubosidad y la lluvia si bien es cierto uno puede decir que es una variable de más difícil medición y aceptación la lluvia porque ha cambiado sucesivamente los instrumentos y todo digamos las temperaturas son variables de menor aceptación dentro del ámbito científico de tal manera de que las temperaturas máximas medias anuales sabemos que tiene una larga onda en por lo menos 130 años un colega mío cuando estaba por acá no estaba en los 130 años sino en 100 años también había ajustado estadísticamente una onda senoidal acá y dijo hay una onda de 100 años de cambio de clip bueno cuando hemos agregado 30 o 40 años más sigue apareciendo la misma onda con lo cual nos está diciendo ojo hay un problema metodológico no podemos asegurar del todo que hay un cambio de 100 años si realmente la cantidad de medición de datos en términos anuales son 100 años tenemos que tener mucho más que eso inclusive aquí con 130 años seguimos viendo una onda de tipo senoidal que está diciendo que en la primera mitad del siglo pasado hubo altas temperaturas máximas y en la segunda mitad del siglo pasado hubo bajas temperaturas máximas ¿qué significa esto? altas temperaturas máximas significan menor este nubosidad menor humedad y mayor temperatura en la década del 50 se produce el famoso salto climático que nos costó demostrar que era un fenómeno real en un problema de medición acá en la década del 50 aumentó la temperatura bajó la nubosidad aumentó perdón disminuyó la temperatura aumentó la nubosidad y las yuves este proceso ha sido bastante importante y le llamamos el salto climático de la década del 50 60 pero en el 50 60 expiró ese largo periodo y de pronto este periodo largo de más humedad más nubosidad y más lluvia terminó con la inundación de los bajos submeridionales y la gran inundación de la ciudad de Santa Fe me decía el doctor Flópez nuestro problema son no solo la sequía sino los otros extremos y bueno acá entonces los otros extremos son en este periodo en la primera mitad del siglo pasado tenemos las más grandes sequías empezando por la sequía del 16 y siguiendo por la sequía de la década del 30 y de la década del 40 los americanos y los australianos le llamaban la sequía de la segunda guerra mundial a esto que teníamos a mediados del siglo pasado sin embargo la sequía habían empezado por allá por el cercano a 1916 entonces abarcó el periodo entre la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial un periodo extraordinariamente caluroso baja nubosidad baja lluvia y por lo tanto allí en ese periodo ustedes ven que la agricultura expansiva de Estados Unidos terminaba en la zona central de Estados Unidos y había un problema de uso del suelo indebido por hacer agricultura pero también con un clima seco desfavorable que hizo que generaran las leyes de uso y conservación de suelo en Estados Unidos después vino el famoso periodo lluvioso que termina en el 2003 con la inundación de Santa Fe y a partir de allí vemos que las temperaturas máximas están creciendo ajá y si están creciendo las temperaturas máximas están disminuyendo la humedad están disminuyendo la lluvia bien esto que tenemos acá abajo es desde el 2003 hasta el presente los valores mensuales que estamos viendo desde el 2006 al 2014 que hubo un levante en las temperaturas máximas ajá y esto ¿qué significa? significa en el 2008 una de las principales sequías de Argentina donde Argentina perdió el 30% de su producción granaria de 90 millones de toneladas de grano pasamos a producir 60 millones de toneladas de grano y esto ocurrió en un momento donde la tonelada de soja costaba 600 dólares y por lo tanto la pérdida fue enorme sin embargo nadie advirtió esta cuestión en 1910 11 y 12 apareció este digamos la segunda parte del inicio de la sequía del 2008 y esto nos afectó seriamente al norte argentino ¿por qué nos afectó seriamente? porque pasamos a producir soja de 1000 kilos o de 1200 kilos y teníamos un alto costo de fletes a Puerto del Rosario por lo tanto aquí hay problemas de falla en la infraestructura en situaciones de comercializar es un problema también de orden político habíamos cerrado el ferrocarril tildando que era un medio de transporte inadecuado caro y oneroso para el mantenimiento por parte de la nación sin embargo era algo muy importante donde el clima nos estaba diciendo no vamos a tener soja de más de 1200 1300 kilos por hectárea bien esta cuestión hay que verla en términos más global bien acá estamos viendo el tema de esa oscilación larga del clima en la primavera octubre noviembre diciembre y en el periodo que le sigue enero febrero más porque estamos viendo estas dos series la serie de lluvia de Tucumán de octubre noviembre diciembre es extraordinariamente importante porque nos da almacenamiento de agua para que esto sea una especie de colchón para soportar digamos en el caso de los granos un problema de las posibilidades de sequía en enero febrero o marzo entonces por eso que cuando nosotros hicimos los primeros modelos de impacto de la variabilidad del clima en la producción de soja que lo hice con personal de acá de la estación experimental este periodo es muy importante porque diciembre es el mes epicentral que produce el requerimiento de agua en los granos y el otro momento crítico en términos climatológicos tiene que ver con el mes de febrero cuando nos agarra por lo menos aquel periodo famoso de 10 o 15 días de altas temperaturas viento fuerte condiciones deshidratantes que nosotros le llamamos el soplete norteño que es una especie de viento regional como el sonda pero no tiene la misma génesis sobre el soplete norteño trabajó una tesista doctora Mía en la universidad de Tucumán y es un fenómeno el segundo fenómeno en orden de importancia después de la lluvia de diciembre que impacta sobre la producción de soja en el noroeste argentino entonces necesitamos agua en la primavera y particularmente en diciembre para lo que sería la soja de segunda de nosotros y después viene la lluvia de verano que ya conocemos de nosotros que son de fuerte impacto en la producción de grano la tendencia de esto entre esta onda en primavera y esta onda en verano es del orden de ciento cincuenta ciento setenta milímetros entre la parte baja y la parte alta de esta onda ciento setenta milímetros quiere decir que entre octubre noviembre diciembre de enero febrero marzo hay trescientos cuarenta milímetros de diferencia entre el valle es decir el periodo más seco respecto del periodo más lluvioso otra cuestión importante que hemos encontrado recientemente es que el mes de agosto está conectado con sus temperaturas máximas es decir con la nubosidad y con la lluvia el mes de agosto está conectado con los otros meses del año en términos de variabilidad esto significa que si yo pongo las temperaturas del mes de agosto en términos mensuales en este gráfico voy a ver rápidamente dónde están los principales saltos climáticos la de cerca del dieciséis la de la década del cincuenta y la de la década de este la la reciente digamos del dos mil tres dos mil cuatro con el tema de la inundación de Santa Fe que cambió al periodo seco que acabo de describir bien estos son verdaderos saltos climáticos conectados al problema de la nubosidad y de la precipitación aquí lo tenemos a Tucumán con detalle a los valores promedios entre antes de la década del cincuenta y posterior a la década del cincuenta y bueno yo tuve una tesis doctoral en mis manos una vez donde decían que todos estos valores de lluvia que hay acá sobre mediados del siglo pasado eran odd light errores de medición bueno miren los errores de medición ya vamos a volver a este tema este es el nivel de agua del lago Titicaca a cuatro mil metros de altura aquí tenemos el peor momento cuando el lago Titicaca casi se secó que está acá esto está en la década del cuarenta así que la sequía venía acrecentándose hacia la década del cuarenta se produce el salto climático de la década del cincuenta acá está la década del ochenta la de mayor lluvia y aquí está de vuelta hacia el descenso ¿es esto un error de medición? bien hasta aquí no sé cómo voy con el tiempo porque yo me entusiasmo con esto bien el otro problema es que ustedes han visto que ustedes han visto en este gráfico que hay variabilidades de distinto orden esta variabilidad de que dice ENSO tres a siete años no tiene nada que ver o al menos está conectado indirectamente con las oscilaciones largas que yo estuve describiendo recientemente desde la oscilación subtropical hasta la onda larga de la actividad solar que tiene ochenta años o más yendo desde el punto de vista de la paleoclimatología pero ¿qué es esto el ENSO? el niño Soder Ocilesio bien este niño Soder Ocilesio ¿qué tiene que ver con esto que estoy mostrando acá? este es nuestro problema bien para averiguar esto una de nuestras preocupaciones que ya empezaron a ser tratadas por allá por la década del sesenta setenta este tenía que ver con el famoso niño la niña o la condición neutral esto no es nada nuevo esto lo estudió el el profesor Hasich que era viejo profesor de meteorología de la escuela de aviación de Córdoba donde mostró el impacto de los cambios de las temperaturas del océano entre el borde sudamericano y Australia esto está en su libro que dice meteorología el tiempo bien en este libro él relata el impacto de los cambios de las temperaturas del océano pacífico con las lluvias en Argentina y así que no hay nada nuevo bajo el tintero de esta cuestión pero veamos ahora lo siguiente Ropeleski y Halper que son dos investigadores muy destacados que han estudiado el evento Enzo ha mostrado las áreas de impacto con la lluvia sea sequía o excesos de agua referida a este el ámbito geográfico es decir donde impactaba más si positivo o negativo en las lluvias y en las temperaturas hay una cantidad enormemente grande de Ropeleski y Halper sobre esta cuestión lo curioso es que siempre estos estudios eran realizados desde el punto de vista estacional en términos trimestrales nosotros dijimos con una tesista doctoral también acá en la universidad cambiemos de rumbo y hagamos el análisis mensual entonces calculamos los valores de temperatura bajo el niño condición cálida en el océano pacífico pegado a Perú y Ecuador menos condiciones frías y esto encontramos todos estos mapas que tenemos acá nos están diciendo si yo resto el promedio de la lluvia de años cálidos menos la de años fríos ¿qué vemos? vemos esto vemos acá que hay cambios que están a los largos de los paralelos entre julio y octubre cuando va llegando a octubre si hay niño se pone lluvioso en la zona litoral de Argentina y seco en la zona continental esto es octubre cuando vamos a noviembre se pone se va corriendo la línea que separa lo más lluvioso de lo más seco se va corriendo hacia el oeste de tal manera de que si hay niño es bastante lluvioso casi todo el este de Argentina y si hay niña es al revés se pone seco en el este de Argentina en toda el área demarcada que está acá esto es en el mes de noviembre cuando llega diciembre con niños se pone lluvioso casi toda la Argentina y con niña al revés se pone seca casi y lo curioso es que entre enero febrero y marzo lo que es lluvioso en la primavera cuando hay niño se pone seco en el verano y cuando hay niña se pone seco en la primavera lluvioso en el verano cuando hay niño llueve en la primavera y se pone seco entonces es un cambio entre las propiedades estacionales eso es el enzo entonces de ahí es que hay una mala interpretación de esto entonces dice hay niña bueno entonces viene la sequía digamos si hay niña en la Argentina no hay sequía en toda la Argentina estamos hablando de sequía en el este de Argentina y sequía en gran parte del mes de diciembre esto es si está seco como por ejemplo se puso ahora recientemente en los últimos meses ¿por qué digo recientemente en los últimos meses? porque en general la mayor cantidad de eventos del niño o la niña la mayor cantidad de eventos este son para condiciones claramente definidas del niño o niña pero este año no ha sido así el fenómeno del niño o niña hemos hecho un trabajo con el grupo de Buenos Aires sobre esto y hemos encontrado que las situaciones en este año eran fuertemente cambiantes de tal manera que el IRI americano pronosticó condiciones neutras es decir ni fría ni cálida en el océano en la agua del océano pacífico sino condiciones neutrales seis meses después el pronóstico del IRI americano cambió entonces allí es donde viene la pregunta en qué medida es útil esta información en la toma de decisión si yo quiero un pronóstico de largo plazo y el pronóstico de largo plazo me está cambiando es que y en esto coincido con el doctor Ploper como todo esto está encerado dentro del plano de las probabilidades entonces no es que cuando haya niños llueva en todos lados no llueve bien en el este de Argentina con niños si hay niñas se quie entonces hay un aspecto geográfico en la distribución del fenómeno por un lado por otro lado también nosotros observamos observamos que además del cambio estacional que estuve comentando recientemente el problema está en la estabilidad de los resultados esto es trascendental en el problema del pronóstico y esto tiene que ver con un término acuñado por los americanos que se llama predictability es decir la habilidad de un método para pronosticar bien entonces los métodos para pronosticar deben ser tomados una porción de los datos para generar predictores esto es no es predictability esto es predecibilidad uno es predictability y el otro es predecibilidad digamos esto es la predecibilidad y después tenemos que aplicar test de habilidad de método para pronosticar esto es muy importante porque si no tomamos los pronósticos de donde venga digamos y no sabemos cuál es el método que está utilizando para pronosticar y cuál es la habilidad para hacerlo acá por ejemplo ustedes están viendo cuáles son otros predictores que pronostican además de lenzo aquí lo tenemos la temperatura de río o sea de la costa sudamericana es un fuerte indicador de lo que puede pasar en el futuro en el mes de agosto por ejemplo si se pone fría la corriente cálida de Brasil es frío prácticamente todo el continente pero además el frío es seco esto ocurrió este año se puso seco fuertemente en el entorno de agosto otros predictores acá el lenzo en los meses de noviembre y diciembre indica que es un buen predictor pero después acá en abril tenemos la presión en Buenos Aires como buen predictor en el mes de junio tenemos como buen predictor la diferencia energética que hay en el aire entre río y entre río de janeiro y río gallego ambos son ríos por eso yo les pido disculpas porque por ahí a veces derivado de los años uno bien entonces hay varios predictores hay varios predictores por lo tanto el niño o la niña es uno de estos predictores y para un determinado momento estacional eso se está viendo acá en este gráfico yo tuve una reunión importante con el grupo Tejar que éramos consultores ustedes saben que el grupo Tejar era uno del pool de siembra más importante que había en el mundo 23 gerentitos había allí y yo tenía que demostrarle que usar el ENSO es decir la fase positiva o negativa del niño era solamente un aspecto metodológico que no era del todo satisfactorio para pronosticar los gerentes decían que los precios internacionales de la soja se guiaban con el niño o la niña hay niño entonces hay buena producción de soja en Argentina y Brasil entonces es bajista el precio hay niña entonces hay sequía sobre Brasil y Argentina entonces precio es alcista bueno esto que está acá demuestra esa equivocación bien dos cuestiones antes de ir terminando antes de ir cerrando con el calentamiento global nosotros lo que hacemos esta es la máquina del tiempo calentamos más la zona ecuatorial y luego el aire asciende y desciende en las zonas laterales sobre la banda subtropical entonces donde asciende si asciende más es una gran tormenta gigantesca sobre el planeta digamos asciende más el aire y la humedad y por lo tanto las precipitaciones mientras que en las zonas laterales disminuye el aire cae el aire en la vertical y luego aumentan la sequía esa se llama la circulación de Harley y la circulación de Harley se lleva la mayor y más importante oscilación de lluvias sobre esta cuestión por ejemplo esto es más largo de lo que suponía aquí tenemos este es el índice verde este es el índice verde de a nivel hemisférico estimado hasta los primeros días de octubre fíjense ustedes que donde está la banda verde está acá están la mayor cantidad de regiones tanto en América del Norte como en Europa y en Asia con rojo lo cual significa que estamos en una buena sequía para esta fecha lo mismo nos ocurre sobre la zona central de Sudamérica sur de África y Australia otra banda donde está rojo donde está seco la zona de mayor sequía en este momento están concentradas sobre el centro de Brasil y sobre el centro de este sobre el centro de Chile aquí lo tenemos Chile esta es la tendencia de los índices de sequía de Chile y centro de Brasil esta es la tendencia de los índices en el Brasil estamos ya por octavo año consecutivo donde la tendencia de los índices de sequía está creciendo esos índices de sequía creciente ustedes los pueden ver acá centro de Brasil Bolivia norte de Argentina y la sequía ha bajado hasta prácticamente la latitud de Córdoba esto es el año pasado a igual fecha pero la mayor concentración de áreas con déficit hídrico está ya este ha tomado prácticamente toda la zona central de Sudamérica esto es en Argentina es el mismo detalle y para que ustedes vean uno podría preguntarse ¿este fenómeno que ya lleva más de ocho años tiene algo que ver con un fenómeno que dura tres y ocasionalmente siete años con el ENSO? no efectivamente cuando este fenómeno comenzó no existía el ENSO y el ENSO como fase niña ha sido recién impuesto por los centros climáticos internacionales ahora recién a medida de año acá fíjense ustedes que Río de Janeiro Lima y Río Gallego en los últimos cuatro o cinco años ha estado bajando la temperatura de las aguas en la costa desde los últimos años tanto en Río sobre el Océano Pacífico sobre el Océano Atlántico y sobre el sur sobre el Río Gallego los tres océanos están que bañan a Sudamérica están con tendencias de caída en sus temperaturas por supuesto que esto es una condición futura inquietante porque si ustedes ven acá estos son resultados de nuestros modelos nosotros tenemos un modelo que ha incorporado a 22 predictores en total porque no nos convenció de quedarnos con el ENSO con la niña el niño que es un solo predictor dos fases opuestas de un solo predictor digamos o es positivo o es negativo o es negativo pero lo que nosotros cuando aplicamos 22 predictores nos encontramos con esto esto es la cantidad de meses secos que estaría afectando al norte argentino ahí esto toma buena parte de Salta Santiago del Estero Chaco Formosa el centro de Paraguay hagan cuenta que esto es una una región que le llamemos el trópico después hay otra región seca que está más o menos sobre el norte de Santa Fe y el sudeste de Brasil y por último la provincia de Buenos Aires y la Pampa esta región y parte de Entre Ríos esta región si es claramente definida por una niña pero una niña cuando la definimos la definimos pasado el mes de abril y marzo abril y mayo que es el momento de la definición del ENSO del niño la niña y entonces lo cambiaron recientemente pero bueno aceptemos de que es una niña esto sería la agudización del proceso de la niña sobre este sector de la Pampa húmeda y una agudización de este fenómeno sobre la Pampa húmeda ustedes saben lo que significa en términos económicos para Argentina el otro más grande que está de mayor área que está sobre el norte nos va a afectar a nosotros directamente y hay otra cuestión en un trabajo que publicamos hace más o menos 10 años cuando empezamos a trabajar con índice de sequía una de las cuestiones que nosotros encontramos es que había una relación lineal entre área de sequía y e intensidad de la sequía acá evidentemente la mayor área de sequía está sobre la banda tropical de Sudamérica y sobre el área de la provincia de Buenos Aires de la Pampa esas serían las mayores intensidades entonces Forciniti va a tener que hacer un gran esfuerzo para calcular el balance hídrico de esta área que va a ser evidentemente la mayor sequía entonces si venimos con una sequía que es esto y las condiciones de las temperaturas oceánicas son todas están en caída en caída libre digamos y este es el pronóstico estadístico que no es determinístico sino estadístico es más probabilístico que lo que la gente está acostumbrada a recibir a veces hay una confusión entre la naturaleza y la naturaleza del pronóstico porque la gente está pretendiendo del pronóstico en realidad como si fuera digamos una cuestión determinístico así como la caída de una piedra en este momento yo sé en el tiempo exacto que llega al suelo por supuesto esto no es así en términos meteorológicos y climatológicos la mayor cantidad de resultados tienen que ver y son no es que tienen que ver resultados de orden probabilístico pero es la única herramienta que contamos hoy para la toma de la decisión es altamente probable que haya una sequía de mayor escala en esta región y bueno habrá que poner las barbas en remojo y quiero decir yo que la estación experimental a través de los años ha permitido el desarrollo de cuestiones importantes vinculadas a la sequía la sequía del 70 cuando yo ingresé a la experimental recuerdo las acciones del ingeniero Plocher su papá que estaba motivado por esta cuestión también estaba motivado el ingeniero Fogliata y el ingeniero Aso que se dedicaban al problema de riego y riego y fertilización nitrogenada y etcétera 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 que tenían que ver con el riego con el riego pero y qué pasa con la infraestructura del riego hicimos un dique importante allá en el norte que si no estuviera ese dique tendríamos serios problemas había un sistema de canalización de agua de ese dique para situaciones con la sequía del 70 se desarrolló hasta el 75 una gran cantidad de trabajo de investigación que servía para el uso consultivo digamos cuál era la necesidad de agua que había con el cultivo y cómo regar uso consultivo bueno todo esto hizo la estación experimental con la sequía del año 70 prácticamente los resultados hoy lo tenemos a la vista tenemos el trabajo de la materia gris pero están faltando el problema de la decisión política para la infraestructura bueno hay un montón de cuestiones más para pero ya veo que ustedes están este harto de millas así que bueno no sé si hay preguntas te dejo algunos de otros gráficos para las preguntas no sé si hay no 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 se